Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Mirad que bañera más chula tenemos hoy Es interactiva, tiene luces y sonidos Podemos bañar a nuestro Baby Bomb Mirad, tiene su toalla y un muñeco, un patito de goma Y sale agua por la ducha Es de Fab Creation Mira, mira, aquí tenemos la toalla y el patito de goma Mira, mira, y aquí tenemos nuestra ducha, que parece de verdad ¡Guau! ¡Qué chula! ¡Qué baño se va a echar nuestro bebé! Vamos a darle la vuelta a la caja Mira, mira, aquí vemos cómo podemos jugar ¡Qué de espuma! Tiene sonidos, música y luces ¡Oh! ¡Qué guay! Mira cómo podemos colocarlo todo ¡Me encanta Baby Bomb! Vamos a sacarlo de la caja Y ahora vamos a montar la bañera Colocamos las cositas así y así Y acoplamos la ducha Así Y ponemos nuestra patito Y la toalla de Baby Bomb Vamos a colocarla Así Ahí tenemos nuestra bañera Le echamos agua calentita Y ahí Mucha agua calentita Para bañar a nuestro bebé Tiene que estar en una temperatura idónea Para que no pase frío Y ahora que tenemos el agua calentita Vamos a echar un poquito de gel Para lavar el cuerpo ¡Uh! ¡Qué bien huele este gel! ¡Mmm! De Nenuco Y hacemos espumita para nuestro bebé Mirad Vamos a probar cómo funciona ¡Oh! ¡Tiene luces! y volvemos a tocar a ver que más sonidos hay bellas luces y las burbujas y ahora vamos a bañar a nuestro bebé a ver mirar que bebé es gae hola gae mi bebé vamos a quitarle la ropita para meterlo en el baño glu 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 mi bebé a ver que te quito los patitos así y el gorrito ay mi bebé mirar mi bebé ya está desnudito ay que frío tienes frío cariño bla 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 ay hay que bañarse parece de verdad mi bebé no tengas frío no llores que vamos a ir al aguas espera que te quito la pulsera si no la mojamos toda toda ay que recién nacido ya le he quitado la pulsera de nuestro recién nacido vamos a la bañera al agua mi nene y ahí tenemos a nuestro bebé en la bañera hola vamos a lavarlo muy suavemente cogemos agua la cabecita hay que lavarla muy suave los bebés tienen la cabeza muy blandita así está buena ¿eh? que bien se lo está pasando mi bebé como se ríe anda a ver y aquí el patito para que juegues mi nene anda no llores anda que contento está gael sigue chapoteando en el agua mirar gael es un niño muy divertido eh chicas anda tiene muy buen humor mi bebé mi chiquitín ahhh 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 te gusta el patito bueno ahora voy a aclararte y te voy a vestir para acostarte a dormir cenar y dormir vale mi nene vamos a echar mucha agua suave f об신 hay ave la toallita para secarte mi mira ese bebé todo esto está mojado hay que secarlo ¡Gugugugú! ¡Gugugú! ¡Ay, mi nene! ¿Tienes hambre? ¡No llores! ¡Ah, sí! ¡Mi cariño! ¿Tienes frío? ¡A los bebés tenemos que secarlos muy bien! Siempre todas las arruguitas de la piel que tienen están tan delgaditos que tienen mucha piel hay que limpiarles siempre por las comisuras de la piel así y los pies y los deditos y las manitas las orejitas ¡Uy! ¡Te vas a enfriar! ¡Así! Y también hay que tratarlos mucho, mucho, mucho vamos a coger un bote de crema y le vamos a echar la cremita cogemos la crema y echamos ¡Que bien huele la crema! y le vamos haciendo un masajito de pies a los deditos a las piernas así en el bracito la carita oh y la barriguita les gustan mucho los masajes ¡Así! ¡Mi nene! ¡Gael! ¡Gael! ¡Ay! ¡Que bien huele! Vamos a ponerle un pañal echarle polvos de taco y le pondremos el pañal a ver a ver así bien tapadito bajamos las piernitas a nuestro bebé recién nacido y le abrochamos el pañal así los bracitos para arriba tenemos que ajustarlo a la cintura tenemos que ajustarlo si no se sale todo el popo así le damos la vuelta y colocamos el pañal por el culete vale y volvemos a darle la vuelta cogiéndolo por la suelda siempre así mi bebé y aquí tenemos la ropita que le vamos a poner este body primero le introducimos el body por la cabeza muy suavemente que los bebés tienen la cabeza muy blandita así le levantamos un bracito y le ponemos a los bebés le encanta que les hablen hola gae vamos a ir a dormir te voy a dar el biberón y vamos a dormir vale a ver si quieres damos un paseo en el carro para que te duermas aaa así gae hola 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 cucu aquí tenemos a gae ya cambiadito lavadito y huele genial eh mi bebé vamos a peinarte un poquito el pelo el cepillo tiene que ser muy suave y ahora tengo todo colocado para preparar el biberón donde está el biberón aquí tenemos el biberón de gae vamos a abrirlo la lechita calentita la introducimos dentro del biberón así y aquí tenemos los cereales para esta cantidad de leche vamos a echarle dos cucharaditas de nenuco así lo veis mmm me encanta como huelen los cereales con leche lo cerramos agitamos y agitamos y ya tenemos listo el biberón calentito calentito hay que tocar el biberón que no le queme para probar si quema echamos una gotita en la mano si vemos que ya está en su temperatura idónea le damos de comer mira como come es un platón eh gael mi vida mmm tenía mucha hambre me encanta me encantan los bebés la pena es que crecen pero me encantan bueno y ya se lo ha comido todo muy bien gael y ahora te meto en el carro y a dormirme a mi niña jo ah así patita a a shh ya pase duérmete ni no duérmete ya duérmete ni duérmete ni duérmete ya hasta' el próximo vídeo chicos Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal Voy a despedirme de Alan, Angie, Danelis, Natalia, Laura Padrón y Romina ¡Chao chicas! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Muchos besos! ¡Adiós Gael! ¡Son replay!